Dios bendiga hermanos amados amigos en el Señor nos alegramos hermanos pastores ministros que muchas veces están con nosotros unidos por el Señor Espíritu Santo para hacer su obra unidos por el Espíritu de Dios para venir delante de su presencia y clamar misericordia y clamar su piedad y clamar al Señor que tenga clemencia de nosotros buscar su clemencia así que esta tarde no es diferente a todos los demás sino por el contrario mis hermanos amigos estamos en toda la disposición de venir delante del Señor con todo nuestro corazón con toda nuestra alma con todas nuestras fuerzas a decirle al Señor que tenga misericordia de nosotros que no se olvide de nosotros que estamos deseosos de que su presencia venga a llenar todo nuestro ser así que esta tarde estamos contentos mis hermanos de que usted esté con nosotros también quiero decirle que próximamente mis hermanos de la iglesia local si el Señor lo permite vamos a estar pues empezar a reunirnos los días domingos únicamente de once de la mañana a doce y media no más no más tiempo eso al menos el corto que el tiempo más corto que podamos ocupar así que entre tanto que llega ese día queremos gozarnos usted en su casa nosotros aquí queremos disfrutar este momento estos tiempos disfrutar usted en su familia con su familia hermano este discipulado es una nueva etapa lo hemos dicho lo seguiremos diciendo es una nueva etapa a la iglesia el mundo continúa igual mire lo que está sucediendo con todo lo que esta semana aconteció con la muerte de este hombre el mundo sigue igual el mundo sigue en catástrofe el mundo sigue hermano en problemado sigue dolido si es resentido el mundo está igual pero el cambio es a la iglesia de Cristo el cambio tiene que ser para usted y para mí y el cambio no llega de otra manera sino estar en contacto estar en comunión con el señor estar hermano en comunión con el cuerpo del señor que es usted que soy yo y no el señor aumenta la fe cuando estamos en comunión cuando estamos en relación así que esta tarde en lo que mis hermanos más hermanos están conectando quiero decirle que oremos mis hermanos clamemos al señor aprenda a buscar al señor con su familia con sus hijos no sabemos qué va a pasar en el futuro no sabemos qué es lo que espera realmente nos espera a nosotros de aquí a dos tres años pero usted y yo en nuestros hogares en nuestras casas vamos a estar permanentemente buscando al señor disipulando así que padre de familia madre de familia al hermano mayor a o la hermana menor a quien el señor use en su casa para hermano meditar en la palabra háganlo es el momento es la oportunidad que dios nos da hermano de que nuestra casa sea edificada ahora sí podemos decir yo y mi casa serviremos al señor y el servir al señor mi hermano no solamente es una congregación es en una iglesia sino servir al señor primeramente en nuestro hogar en nuestra casa con los nuestros y luego hermano vamos tal vez a la congregación donde dios nos ha puesto lo digo quisiera remarcarlo donde dios nos ha puesto no donde usted quiso ir tal vez no donde usted quiere estar pero es donde dios nos ha puesto para edificar para construir la casa del señor mi hermano vamos a ir pero usted en su casa ya edificado usted en su casa ya ha obrado en su casa ya buscan la presencia del señor leen la palabra mire todo lo que hemos aprendido una comencita me llamaba y me decía hermana quiero decirle que mi papá ha despertado en la palabra increíblemente mi papá ahora quiere comerse la biblia y ahí nos predica tres veces a la semana y estamos contentos porque mi papá no quería mucho buscar del señor le gustaba ir a los domingos nada más pero ahora él quiere ir a todos los cultos cuando se abra la iglesia toda la semana él quiere estar esto lo que el espíritu de dios está despertando en el pueblo así que hermano despertemos hoy vamos a estar estudiando siempre en apocalipsis ya estudiamos las siete iglesias pero hoy vamos a ver qué es lo donde se desubica cada iglesia donde usted y yo nos tenemos que meter al río de vida al río del espíritu santo al río de la unción del señor hermano y no dejarnos influenciar ni dejarnos hermano caer por otras influencias que vienen del exterior hacia nosotros porque es malo porque esta tradición si no hace nada de malo porque este rito si no tiene nada de malo pero hermano al señor no le agrada entre más conocemos del señor entre más nos metemos a su presencia más deseamos agradar su corazón así como dijo de david el señor se agradaba del corazón de david no porque no pecara no porque no fallara sino porque él deseaba en medio de todos sus errores en medio del pecado deseaba agradar al señor aunque él sabía que iban a haber consecuencias él sabía que iba a sufrir él sabía que el señor no se iba a quedar con esto aún ahí él deseaba hacer la voluntad del señor y agradar su corazón y el señor se agradaba de esto aunque no se escapó de lo que venía pero agradó al señor saliendo aprobado de donde dios lo había puesto y lo había metido por lo que él había causado el dolor al pueblo el dolor a la familia pero amén ya están varios hermanos que bueno verlos mis hermanos michelle salmita dulcita que bueno alondra hermano mingo que bueno que están aquí que más ramoncito también ya está muy bien mis hermanos entonces yo quiero que usted ahí donde está abra la palabra del señor en una tableta en su teléfono en la biblia hermano leamos la palabra del señor y estamos estudiando estamos memorizando el salmo 16 verso 1 y 2 este es un salmo de david mire qué hermoso las palabras inspiradas por el espíritu santo para que david hablara para sí mismo pero también estaba profetizando de cristo jesús cuando viniera a la tierra y dice así la palabra del señor guíame o dios porque en ti he confiado o alma mía dijiste a jehová tú eres mi señor no hay para mí bien fuera de ti oiga mi hermano qué hermoso lo repetimos todos guárdame o dios porque en ti he confiado o alma mía dijiste a jehová tú eres mi señor no hay para mí bien fuera de ti qué hermosa palabra nada hermano nada hay mejor que la presencia del señor y para mí que el mundo nos crean locos que el mundo nos nos crean fanáticos que el mundo nos crean exagerados que el mundo nos crea pero que qué barbaridad para mí no hay mejor bien que estar en la presencia del señor y mi alma ha dicho tú eres mi señor tú eres el que me gobierna tú eres el que me ama tú eres mi proveedor tú eres mi padre celestial mi alma lo ha dicho y yo lo creo amén así que vamos a orar tenemos algunas peticiones hoy unas peticiones urgentes tal vez vamos a decirlo así pero que creemos que el señor nos escucha si usted cree que dios le escuche le escucha una se a nosotros una se a la oración una se al clamor somos uno en cristo jesús bienvenido hermano arón liliana esperamos estar ya juntos nuevamente amén padre en el nombre de jesús señor gracias vivimos delante de tu presencia sabiendo que tú siempre estás dispuesto a oírnos gracias siempre estás dispuesto a ayudarnos padre en esta oportunidad te queremos pedir perdón señor por favor señor por sus pecados por sus errores señor por aquello que hacemos o dijimos que pensamos que era malo pero tú sabes todas las cosas de yo tú sabes si es bueno o es malo padre perdónanos padre inconscientemente te fallamos señor perdónanos que la sangre de tu hijo amado nos venga a limpiar nos venga a purificar de todo pecado señor en el nombre de jesús padre bendito en el nombre de jesús dependiendo que tenga misericordia señor toda carnalidad señor todo lo que está fuera de tu voluntad padre bendito lo traemos a tu voluntad señor nos traemos a tu presencia padre te pedimos señor que nos limpies padre te pedimos por tu pueblo por tu casa por la iglesia señor te pedimos porque cada uno tú nos des un espíritu dispuesto a buscarte oh si señor dispuesto a clamar dispuesto a clamar dispuesto a derramarse delante de ti para gloria de tu nombre dispuesto a confesar tu nombre señor oh padre bendito de misericordia de nosotros por favor de misericordia de nosotros señor ten misericordia de la iglesia señor oh si santo dios los hermanos que has puesto señor esta congregación padre bendito que te has puesto a cuidar señor y que juntos somos parte de tu pueblo señor que te ama oh que te sirve señor venimos hoy padre apelíste señor amado que tú derrames de tu presencia señor bendito en el nombre de jesús señor en el nombre de jesús vengas a limpiar vengas a purificar vengas a quitar todo lo que dé a tu agrado señor vengas a quitar todo aquello señor en el nombre de jesús que nos suba a tu presencia para agradarte padre si santo dios señor ten misericordia padre ten misericordia padre y hoy más que nunca ten misericordia padre celestial hoy más que nunca ten misericordia padre celestial hoy más que nunca danos un corazón dispuesto a buscarte señor a clamar delante de ti sabiendo que solo tú nos puedes ayudar sabiendo que solo tú señor bendito puedes hacer la obra señor sabiendo que solo tú eres dios solo tú eres señor en misericordia señor ven a restaurarnos padre bendito ven a sanarnos señor ven a sanar nuestra alma ven a quitar todo estorbo señor trae salud señor quita todo orgullo señor quita todo orgullo en medio de nosotros quita toda vanidad toda vanidad que estorba para coger tu nombre señor que estorba la obra de tu Cristo santo señor nos aparta de ti en el nombre de jesús padre bendito nos aparta de ti en el nombre de jesús a la obra en el nombre de jesús glorificate señor nuestra prepotencia nos aparta de ti señor en esta hora padre te pedimos en el nombre de jesús en el nombre de jesús en el nombre de jesús que tú vengas a obrar poderoso padre porque todas estas obras carnales no nos dejan si señor a conocer a tu hijo amado señor queremos que tu hijo amado se vea en nosotros señor queremos que la obra de tu espíritu se vea en nosotros padre queremos agarrarte señor para gloria de tu nombre glorificate padre le queremos agarrar a otros de tu amor de tu grandeza señor con tu palabra con tu palabra padre en el nombre de jesús señor que tu iglesia sea vivada señor que tu pueblo sea vivado señor que tu pueblo se levante como nunca señor que vengamos a ti señor que vengamos a ti solo tú nos puedes ayudar señor tu eres dulce refugio señor tu eres nuestro refugio señor tu eres nuestro estandarte señor y en esta tarde nos vemos a decir que sin ti no somos nada señor venimos a decir que sin ti no somos nada padre somos símbolos cretines señor pero tu eres grande señor tu eres grande poderoso padre trae de tu poder señor ahí en los hogares señor ahí en las familias padre manifiestate la vida de mis hermanos señor manifiestate la vida de mis hermanos señor quita todo el temor señor quita todo el temor señor oh si señor fortalece la fe de su pueblo venga manifestante señor para gloria de tu nombre para gloria de tu nombre venga a poner fe señor porque vamos a ver tu mano de poder vamos a ver tu mano de poder sabemos que tu eres bueno señor levanta tu pueblo señor oh si padre levanta perdona tu pueblo señor ten misericordia de nosotros para gloria de tu nombre bendice a las demás iglesias padre bendice a tu pueblo que atranta señor trae a cada ministerio trae a cada congregación aviva tu obra padre en medio de los tiempos señor todo lo que se opone todo lo que defiende tu obra señor que te sirve en el nombre de jesús lo quitamos padre bendito en el nombre poderoso de jesús y nos levantamos para la gloria de tu nombre nos levantamos con poder señor bendice a tus siervos a tus siervas en el nombre de jesús para la gloria de tu nombre bendito que pedimos que hagas una obra en cada iglesia señor padre bendito pon el mismo sentir señor pon humildad señor pon humildad señor ya que tu palabra dice si se oye a mi pueblo señor sobre el cual mi nombre es invocado padre bendito yo iré desde los cielos y los sanaré señor sanaré su tierra padre aleluya 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 glorificate padre oh en el nombre de jesús en el nombre poderoso de jesús en el nombre de jesús que nos subimos delante de jesús para ti en la gloria señor para ti en la honra señor oh glorificate y en la tesis señor aleluya 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 trae humildad señor trae humildad a tu pueblo a tu nombre para siempre oh Padre a los que nos están viendo en cualquier parte Señor y hasta ahí llega la señal te suplicamos que pongas humildad Señor, tú quieres habitar en medio de los humildes Padre, tú quieres habitar en medio de los humildes tú te quieres mover Señor amado donde hay gente humilde Señor renunciamos a toda actividad Padre te damos la bienvenida Señor te damos la bienvenida Señor Espíritu te damos la bienvenida Señor Espíritu Santo glorificate Señor gracias porque te mueves en medio de nosotros gracias porque te mueves en medio de tu pueblo en medio de tu pueblo desciende con poder desciende con gloria en el nombre de Jesús cambia nuestro corazón cambia nuestro corazón en el nombre de Jesús para gloria en tu nombre Señor para gloria en tu nombre Padre que el fuego de tu Espíritu Santo Señor queme deseche todo lo que nos sirve de nosotros en el nombre de Jesús Espíritu Santo manifiestate en atlanta Señor oh por favor oh trae salvación Señor trae salvación Señor trae salvación con necesidad en la gente en las vidas de ti Señor que entre en su corazón que rindan su corazón a ti que te busquen Señor que entiendan que son en ti hay salvación en el nombre de Cristo Jesús oh maravilloso Padre que te busquen que clamen a ti Señor con misericordia con necesidad Señor mayormente aquellos que están en un hospital que están en una cama que están postrados Señor que hay enfermedad 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 que pedimos por amor a tu hijo amado que tú los traigas aquí Señor que te conozcan Padre que te conozcan Señor oh en el nombre de Jesús oh en el nombre de Jesús te pedimos por los doctores por las enfermeras por los paramédicos Señor por cada uno de aquellos que han servido que están sirviendo hoy que van a servir para la recuperación por favor Señor glorificate Padre glorificate Señor bendícelos ayúdanos Señor en el nombre de Jesús también te pedimos por los traileros Señor por aquellos que se exponen Señor llevando alimentos de un estado a otro Señor te pedimos por los pobres traileros que hoy Señor andan solos en el camino pero tú puedes llegar y hablar Señor tú puedes poner perdón en ellos puedes poner un corazón dispuesto a servirte Señor en el nombre de Jesús oh Santo Señor por favor ayuda ayuda en el hogar de mi hermano la familia mi hermano si usted tiene necesidad ahí en su casa expóngala a su familia pida oración y yo le ruego que ore en este momento por nosotros ore por el ministerio que Dios nos ha dado ore por nuestras necesidades si usted no tiene necesidad yo le ruego que ore por nosotros oh Padre bueno mira la necesidad en el hogar de mi hermano su familia de sus hijos de sus hijas Señor la necesidad que hay de sanidad de perdón de reconciliación Señor bendito por favor trae el Espíritu Santo a esa casa a esa familia Padre que haya humildad en el corazón de esta familia Señor Padre para que tú puedas sobrar milagros tú puedas sobrar maravillas mira la necesidad de la esposa de mi hermano Señor está en angustia tal vez tiene problemas internos Señor tal vez haya temor tal vez piensa que ya no se puede más pero tú eres Dios poderoso y tú puedes llegar a esa familia a ese hogar ahora en el nombre de Jesús ministra nuevas fuerzas ministra nuevas fuerzas Señor que mi hermana confíe en ti envía tú la palabra a su corazón Señor al hermano que tal vez está sin trabajo y tiene angustia por su familia por sus hijos Señor amado yo ruego que tú Padre le proveas abundantemente envía la provisión trae un trabajo a este hogar Señor en el nombre de Jesús Padre bueno estamos pasando Señor un momento tal vez difícil pero no imposible tú estás cambiando el carácter de la iglesia tú estás cambiando y girando a tu pueblo Señor que nos golpeemos que nos giremos hacia ti Señor ha sido hoy Señor es un momento en que nosotros los que hemos sido llamados a la santidad a la consagración entendamos que no es tiempo de agradar al hombre que no es tiempo de agradar al sistema que no es tiempo de agradar para aquel Señor que influye para desagradarte en el nombre de Jesús que nos volvamos a la senda antigua Señor amado que nuestros ojos sean abiertos Señor que haya discernimiento en cada hogar en cada familia Señor que haya discernimiento oh Padre de lo que a ti te agrada porque tú has dado todo para nosotros en el nombre de Jesús en el nombre de Cristo Jesús Santo Señor Padre bueno bendice a tu pueblo bendice cada hogar bendice cada familia yo le ruego ahora que ore por su lugar de origen por México Guatemala bendice el Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Panamá Colombia ore hermano ore por Uruguay Paraguay ore por Chile ore por Brasil hermano de donde usted venga por Bolivia oh Señor por Perú por Ecuador Señor bendito en el nombre poderoso que te conozcan Padre amado oh Señor que vengan aquí Señor toca los corazones Señor en el nombre de Jesús por Venezuela Señor bendito por las santías Santo Dios mira cada pueblo cada nación Señor ahí pueblo tuyo ay Señor ahí tenemos Señor bendito a mis hermanos si Señor bendito en el nombre de Jesús de Nazaret por cada ministro por cada congregación por cada pueblo Señor que te ama y está pasando momentos difíciles pero nos estás cambiando nos estás transformando en el nombre en el nombre de Jesús oh Señor ayuda a cada Padre gobernador ayuda a cada presidente cada gobierno ayúdale dale sabiduría dales tu gracia que vengan a ti que te reconozcan a ti que eres en la única salvación que tu palabra puede traer salvación a nuestros pueblos sanidad a nuestros pueblos en el nombre de Jesús de Nazaret bendice nuestras familias que viven aún en nuestros países bendice Señor guárdalos del mal guárdalos de esta epidemia guarda Señor a nuestros primos a nuestras primas a sus familias Señor a nuestros sobrinos nuestras sobrinas Señor porque tu has hecho milagros en sus vidas en sus familias a nuestros hermanos mis hermanas a mis cuñados a mis cuñadas Padre bueno que nosotros seamos el canal de bendición para que sean salvos para que sean reconciliados contigo perdona Señor que muchas veces a través de nuestra actitud niegan la salvación niegan el Evangelio niegan la verdad de tu salvación pedimos perdón Señor por el mal testimonio pedimos perdón Señor amado pero rogamos que tú nos salves ayuda a mis sobrinos Señor perdona la indiferencia tu presencia y yo ruego que tú traigas salvación trae salvación que la puerta que la puerta de sus corazones la puedan abrir para que tumores y que sus nombres sean inscritos en el libro de la vida por mis tíos por mis tías donde quiera que vivan Señor amado en el nombre de Cristo si Señor bendice a mi tío gracias por el milagro de vida que estás haciendo en él oh Señor gracias por mi tía que hoy ha cumplido un año más de vida que tú le has dado la oportunidad para que se arrepienta Señor bendito ayúdala Padre por mi hermano que hoy cumple años también bendecimos su vida te damos gracias por Samuel bendito sea tu nombre por el milagro que tú haces cada día en él oh Señor gracias Padre bendito en el nombre de Jesús bendecimos cada ministro hermano hermana yo le ruego que ore por su pastor ore por un ministro que usted conozca dígale Señor fortalécelo ayúdalo Señor guárdalo dale sabiduría dale autoridad dale discernimiento oh Padre que pueda ordenar la casa como tú nos has mandado que podamos poner orden que podamos Señor venir con tu autoridad con tu sabiduría en el nombre de Jesús Señor a cada congregación a poner las cosas como tú nos has mandado en el nombre de Jesús quita todo temor quita toda angustia del corazón de cada ministro de sus de sus familias Señor en el nombre de Jesús Santo Señor bendícelo 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 Señor ayúdalo para gloria de tu nombre en el nombre de Cristo Jesús en el nombre de Jesús trae avivamiento Padre bendícelo para gloria de tu nombre trae avivamiento Señor por favor Señor estamos en momentos difíciles oh Señor y la iglesia tiene que entender que no estamos como el mundo está Señor pero nos hacemos muchas veces por conveniencia nos hacemos muchas veces Señor porque es necesario tal vez creyendo así nos hacemos al mundo nos inclinamos a ciertas Señor manera de vivir del mundo pero tú nos estás llamando a salir de en medio de ellos Señor que salgamos de en medio de ellos dice tu palabra queremos salir Señor de toda tradición de toda costumbre de todo rito de toda ceremonia Señor queremos salir del mundo queremos salir de en medio de ellos ayúdanos Señor en el nombre de Jesús de Nazaret Señor yo te pido por Gisela ella pedido oración por su sobrino tuvo un accidente de moto Señor oh Padre ayuda a su sobrino en el nombre de Cristo Jesús ayúdalo Señor gracias porque le diste una oportunidad más de vida el accidente fue para morir pero tú le has reservado la vida para salvarlo para traerlo a ti que le entienda que la salvación viene de Jehová Dios de los ejércitos oro también por la señora Evelyn Señor que la hay conocido y me ha pedido que ore por ella yo pido Señor que la ayudes que la salves Señor que tu palabra llegue a ella en el nombre de Jesús impacta su corazón ayuda a la familia de Angelita Maldonado allá en México y aquí en Atlanta Señor oh Padre ayúdales a entender que tú eres el único que nos puede salvar que tú eres la única respuesta que tú eres la puerta Señor en el nombre de Jesús oh si Señor fortalece la vida de la familia de su hermana que ha partido Señor fortalécelo Padre en el nombre de Jesús por la petición de mi hermana Carlita Señor por su amiga Señor bendito en el nombre de Cristo Jesús y gracias Señor a ti sea la gloria a ti sea la alabanza por mi hermana Rubí Señor y por mi amiga Rubí Señor amado oh bendice a Manuel su esposo sus nietos sus hijos Señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Señor gracias te damos por todas las cosas a ti sea la alabanza el poder y los méritos por siempre y para siempre gracias Señor porque en ti estamos seguros bendice a tu pueblo bendice a tu iglesia Señor gracias gracias hermano bendiga a los suyos bendiga a sus hijos bendiga a su esposo bendiga a su esposa Señor bendice 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 la bendición rompe maldiciones la bendición rompe divisiones mi hermano la bendición lo que nos trae es acercamiento para que el nombre del Señor sea glorificado gracias Señor bendiga a su nombre de Jesús gracias Señor gracias Señor gracias Señor bueno gracias por tu presencia en medio de nosotros si Señor bendecimos a Jerusalén la paz sea para Jerusalén ya hermano se ha bendecido con su familia que bueno cuando usted tenga problemas con alguien de su familia hermano y no y no sabe como reconciliarse ore al Señor pida por esta persona dígale Señor bendícelo le he ofendido me ha ofendido me ha hecho sentir mal pero yo lo bendigo y mire créame que la bendición de Dios rompe mi hermano toda división todo problema así que están entrando algunas peticiones mis hermanos oramos al Señor sepa que tal vez ahorita no lo podemos orar porque no puedo leerlo mucho mi esposo menos por su ojito que está malito pero créame que después de eso nosotros lo apuntamos en nuestra lista es más en mi cuaderno y luego nosotros oramos por usted así que bendito nos saludan aquí nos saludamos también mi hermano creo que es no Alvarado Dios le bendiga hermano nosotros también le bendecimos y le damos gracias al Señor por su vida desde Nebraska nos saluda que bueno mi hermano que nos esté saludando mi hermano Mingo también escribió hermanos créame que les quisiéramos contestar a todos pero nuestro objetivo principal Manafide está ahí también la amo usted sabe que la requiero mi hermana Fide ya vamos a comer pupusas algún día vamos a volver a comer así ricas quiero decirle que los amamos mis hermanos los bendecimos damos gracias al Señor hemos orado por hermanos que han estado enfermos y quiero decir algo bien quiero dejarlo bien establecido los hermanos que han estado enfermos y hemos orado el Señor los ha sanado otros están enfermitos todavía pero no es nuestra oración la que ha sanado a nadie no es nuestra oración que ha ayudado a nadie es a quien oramos Él es el que hace según su voluntad es delante es delante de quien nos humillamos es el que obra mi hermano así que no confía en nuestra oración sino antes mi hermano confiemos en a quien oramos pongamos nuestra confianza en Él así que toda gloria toda alabanza y toda la adoración es para nuestro Señor Jesucristo y si no oráramos la voluntad de Dios será siempre la mejor así que damos gracias a Dios que nos da la oportunidad nos da el privilegio maravilloso de orar por su petición de orar por usted hermano yo estoy segura también que si yo le pido oración a usted usted tiene también el privilegio y la oportunidad de orar por nosotros y es más lo digo ore por nosotros mis hermanos tome su tiempo a orar por nosotros también necesitamos ser fortalecidos en el Señor muy bien ya que hablamos un poquito queremos entrar de lleno a la palabra pero antes quiero dar un anuncio si el Señor lo permite hermanos están diciendo que el foco de infección más grande están en los locales cerrados en las iglesias no entiendo por qué en los gimnasios no no entiendo por qué en los bares que dicen que están abiertos o lugares nocturnos no lo dicen de esta manera como lo dicen de una congregación pero hermanos si el Señor lo permite el junio 7 vamos a estar iniciando el primer culto a las 11 de la mañana por el momento esa es la instrucción vamos a ver si no cambia verdad si cambiara por alguna circunstancia mi hermano lo vamos a decir así que cuando usted llegue a la congregación hablo a la iglesia local cuando usted llegue a la congregación ya van a estar lugares específicos separadas las sillas para que usted se siente con su familia mis hermanos y si usted quiere enviar a sus hijos a la clase van a estar abiertas aproximadamente las primeras cuatro clases niños pequeños se quedan en la iglesia hasta la cuna y los niños de 8 a 10 años pueden ir a sus clases de 6 a 10 años pueden ir a las clases si usted lo desea con sus mascarillas cada niño va a haber gel para que se limpien sus manitas mi hermano cuidémonos tener fe no significa tener permiso para ser como se dice imprudentes al contrario yo creo en el señor y yo sé que si yo obedezco esta es la fe que tengo que si yo obedezco él me va a librar así que esa es la fe no la fe no es pasarnos los límites sino la fe es creer que el señor me va a librar de todo mal muy bien entonces también tenemos aquí dice Dios les bendiga pastor pastor saludos desde Los Ángeles California Brian que bueno mi hermano Dios le bendiga a usted también muy bien vamos a abrir la palabra del señor en apocalipsis estamos estudiando hay otros mensajes que no he podido leer mi hermanos pero tal vez después de que hermana Gladys que bueno que estás aquí Cristian Velasco Luisita que bueno ver que están con nosotros muy bien vamos a hacer un como se dice una síntesis o un una recapitulación de lo que hemos visto de las siete iglesias como el señor las ubica y yo quiero decir esto antes de iniciar hablo un poquito más mis hermanos perdóneme pero mi esposo con el derrame cerebral que tuvo pues se cansa un poquito su diafragma y yo tengo que hablar un poquito no me gusta hablar mucho pero pero mire que lindo Dios de verdad que me da este privilegio pero bueno quiero decirle que las iglesias fueron escogidas para mandar estos pequeños fueron pequeñas cartas que el señor le dijo el señor Dios se lo da a Jesucristo y Jesucristo mismo se lo da a Juan y Juan le envía las cartas a siete iglesias con siete hermano diferentes necesidades con diferentes problemas pero tenían en común algo hermano que era iglesia del señor que era una congregación de Dios eso es lo que había en común que era del señor entonces el señor les dice ustedes me pertenecen ustedes son mi pueblo ustedes son la iglesia ustedes son mi novia los voy a corregir los voy a ordenar los voy a poner en lugar que les corresponde pero primero a quien le habla al pastor ordena la casa que te di ordena y ponga en orden las ovejas que te he dado porque si no yo voy a venir te voy a poner voy a quitar tu candelero y lo voy a quitar te voy a poner a otro así que mi hermano créame que es una responsabilidad nosotros como pastores el llevar el mensaje a usted no lo queremos como se dice hacerlo sentir bien nada más no queremos hacerlo sentir que usted solo cosas buenas hacemos nosotros para empezar tenemos que corregir así que el señor nos va a ubicar vamos a leer capítulo 2 capítulo 1 perdón mis hermanos de apocalipsis y lo vamos a a leer en el nombre del señor la revelación oiga pongamos atención la revelación de jesucristo que dios le dio en otra versión dice dios le dio esta revelación a jesucristo para manifestar a sus siervos oiga quienes las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo juan que ha dado testimonio de la palabra de dios y del testimonio de jesucristo y de todas las cosas que ha visto bienaventurado el que lee y los que oyen oiga si usted no puede leer pero puede escuchar las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas otra clave y guardan las guardan las aman las preservan porque el tiempo está cerca juan a las siete iglesias que están en asia gracia y paz a vosotros del que es oiga el que era el que ha de venir de los siete espíritus que están delante de su trono y de jesucristo el testigo fiel el primogénito de los muertos aleluya el que el soberano de los reyes de la tierra al que al que nos amó oiga hermano reciba ese amor que nos lavó de nuestros pecados por su sangre y nos hizo reyes nos hizo estar en donde con el señor el rey sacerdote para Dios su padre a él sea la gloria el imperio por los siglos de los siglos amén aleluya que linda es la palabra y ahí nos podemos deleitar y mi esposa hablaba de su amor y ese amor dice la biblia que fue derramado en nuestros corazones y dese cuenta que la mayoría que hemos venido al señor de una o de otra forma esa es el área que más está destrozada en nosotros que no sé por qué en la vida de uno han habido muchos desamores y muchos desencuentros de desamor pero cuando nos encontramos con Jesús lo primero que hizo fue llenar nuestro corazón de amor y dejarnos sentir su presencia y decirnos que él nos ama en la biblia no sé cuántas veces está la palabra amor que sale de la boca de Dios la palabra de Jesucristo pero en esta tarde queremos hacer una recapitulación de lo que el señor le habló a Juan referente a la iglesia aquí son siete iglesias pero le está hablando a su iglesia en general y me llama la atención porque empieza con la revelación que Dios le dio a Jesucristo como dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto y las declara enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan las cosas que deben de suceder pronto Dios le dio la revelación a Jesucristo él es el dueño de la revelación pertenece exclusivamente y únicamente al señor Jesús yo no sé por qué los hombres se quieren adueñar o se quieren asemejar a Jesús y dice esto a mí Dios me lo reveló y la palabra está diciendo otra cosa tengamos cuidado porque es fácil decir a mí Dios me lo reveló si la revelación es de Jesucristo a él se la revelaron a él le revelaron la palabra a él le dieron la palabra él es la palabra él es la revelación sí señor pero usted ha cuidado porque muchos han dicho que a ellos Dios les ha revelado y han introducido muchas herejías a la iglesia pero hoy más que nunca el apóstol Juan estaba interesado que la iglesia supiera que la iglesia entendiera que de una vez por todas la iglesia se diera cuenta que la revelación es de Jesucristo es exclusiva de él a él le pertenece aleluya y que se la dio a su siervo al ángel para que se la revelara a su siervo para que se la diera a Juan y Juan la revelara a las siete iglesias y me lleva atención porque dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y todas las cosas que ha visto mire bienaventurados los que lee el que lee hay una bienaventuranza bienaventurado el que lee porque el que lee no es ignorante al que lee no fácilmente le meten le meten gol como dicen muchos al que lee sabe el que lee se instruye y el Espíritu Santo le habla pero le habla esta palabra le viene con esta palabra el Espíritu Santo lo va a venir con otra cosa más que con la palabra dice bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía mire que lindo mano la palabra de esta profecía o sea que la misma palabra nos viene a profetizar nos viene a marcar los tiempos nos viene a enseñar las cosas que van a suceder pronto se ha levantado un movimiento profético que viene a profetizar la gente lo que quiere oír honestamente como está la situación hermano yo no le puedo decir que Dios lo va a bendecir que le va a dar dinero que le va a dar riqueza está bien si a la verdad no le puedo hablar de cosas generales más que de la palabra si para eso Dios nos ha llamado para eso Dios nos ha constituido nos ha hecho sus siervos sus siervas para que prediquemos la palabra del Señor esta profecía porque la gente cuando quiere oír profecía pero cuando oye esta profecía sale huyendo ya no quiere regresar dicen que muy legalistas que ahí solo hablando cosas que uno no entiende que no que mejor allá que mejor aquí que mejor buscan la manera de no oír la palabra de Dios quieren oír lo que ellos a ellos les da comezón dice la palabra que en esos últimos tiempos van a ver van a amontonar para encima a estos va a haber una comezón tan grande que a cualquiera van a querer oír y no no pueden discernir ni pueden distinguir que lo que de menos están hablando es de la palabra pero Juan aquí está siendo ubicado amén está siendo llamado para que lleve este mensaje de ubicación a las iglesias y algo interesante el que lee esta palabra mi hermano es humilde el conocimiento de esta revelación de Dios nos hace humildes y eso es lo que hoy nos hace falta y algo que el Señor nos quiere ubicar como ministros nos quiere ubicar hermano como siervos de Dios seamos humildes ante la palabra del Señor porque muchas veces por lo que sabemos por lo que hemos leído tal vez hemos estudiado hermano eso nos hace altivos ante otros queremos humillar al pueblo queremos dominar al pueblo queremos hermano dirigir al pueblo pero hay otra palabra hacerlos nuestros ¿cómo? queremos hacerlos como que nosotros somos el líder y nos tienen que seguir a nosotros porque nosotros tenemos la revelación de Dios hacer prosélitos y no discípulos así que cuando leamos la palabra hermano tenemos que ser más humildes tenemos que saber que los primeros necesitados somos nosotros por eso el Señor envía las cartas a los pastores a los ángeles de cada iglesia para que primero ellos arreglen su vida y se den cuenta lo que han dejado filtrar a cada congregación y lo arreglen porque somos novia del Señor ¿amén? y lo que decía también porque dice de Juan ajá Juan mi hermano le habla en un momento en el peor momento de su vida en el peor momento de su vida hermano todos quieren revelación pero revelación para para dominar para tomar bandar para humillar para hacer sentir mal a otro pero Juan recibió y ya no hay más revelaciones lo dejamos bien clarito también ya la palabra ha sido revelada más de eso no hay dice que el Señor va a castigar al que le añada o al que le quite porque la revelación ya fue dada no hay más palabra la gente dice si Dios me hablara audiblemente yo entendiera no ya el Señor ya esticuló que es a través de su palabra y que su Espíritu Santo va a iluminarnos con su palabra y lámpara es a mis pies su palabra ilumina mi camino entonces hermano cuando leemos su palabra nos hace humildes ahora Juan estaba en el momento más difícil de su vida y ahí es donde los ministros no queremos pasar ahí es donde nosotros no queremos hermano estar Juan estaba en una isla llamada Paz no se lo sabe perfectamente por causa del evangelio y por ser testigo de que el Señor resucitó es que lo que le dolía al diablo pero también como se llama los religiosos era que ellos testificaran que Jesús murió fue sepultado y resucitó eso ellos no lo aceptaban porque sabían que ahí estaba el poder del Hijo de Dios en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo entonces Juan lo envía en castigo en castigo pero es un castigo el hombre está castigando a un siervo de Dios pero viene Dios y toma ese castigo a mi hermano porque el hace que todas las cosas ayuden para bien a los que el ha amado hermano y Dios usa ese momento difícil de la vida de Juan y le revela y le empieza a mostrar mire usted lee los 22 capítulos yo le he dicho para entender Apocalipsis hay que leer los 65 libros anteriores pero no por saber el futuro sino para saber de que Dios nos libró para saber de que Dios nos va a sacar de esa tierra a Juan le pasó la dejó porque me imagino que muchos empezaron a decir por hablar no fue obediente no se sujetó a las autoridades no oyó que le decían que no hablar de Jesús eso le pasa y lo mandaron a un lugar donde no 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 podían estar de 5 minutos porque morían sí 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 los alacramos porque a Juan ya lo habían intentado matar se cree que lo metieron en un perrol de aceite hirviendo y cuando lo sacaron estaba vivo qué lindo y lo llevaron a la ciudad de Palmo lugar de la muerte para matarlo para que ahí muriera entonces se había olvidado él solo llegó Juan atemorizado porque yo creo que el temor de la muerte a todos nos llega así es así es llegó con temor en su corazón porque sabía que ahí no había nada que lo pudiera salvar pero se encuentra en el momento de angustia en el momento de soledad en el momento de tristeza en el momento que nadie podía hacer nada por él se encuentra con el señor pero el señor lo estaba esperando en Palmo yo creo que no quería salir por eso no nos preocupemos no nos aflijamos aunque es difícil a veces para qué vamos a pasar porque el señor ya nos está esperando ahí no sabemos con qué cosa el señor lo va a estar esperando pero el señor movió a Juan y lo lleva a ese lugar y ahora le dice Juan al primero que ubica es a Juan porque Juan estaba viendo tal vez hacia Jerusalén hacia donde estaba Jerusalén donde él creía que estaba porque si vemos dice que estaba en el día del señor en el espíritu wow que lindo supuestamente no supuestamente porque definitivamente él estaba orando estaba con dirección a Jerusalén así es y el señor le habla por atrás y el señor dice Juan yo ya no habito solo solo en Jerusalén ahora yo estoy en todo lugar y el hermano y lo ubica le dice y cuando se voltea a Juan no o sea ya tengo que ser tiene que ser para allá el señor dice no Juan ahora yo estoy en todo lugar por eso hermano crea que el señor está en su hogar está con su familia está con sus hijos está en su trabajo está en el camino está en todos lados ahí está el señor y por eso es que muchos caemos hermano en la ignorancia en creer que aquí nadie me mira aquí nadie sabe aquí nadie sabe que yo soy cristiano así que yo puedo hacer lo que quiera ahí está el señor con usted así que viene y empieza a hablarle a las iglesias y empieza ahora le dice Juan ahora tienes que enviar estas cartas que te estoy dando porque yo estoy viendo estoy oyendo que hay iglesias pero está hablando de una iglesia universal escogieron siete iglesias mi hermano pero no podemos negar que esto no sucede a nosotros también esto sucede en nuestras congregaciones y el señor quiere ubicarnos si usted oye y si usted lee y si usted guarda esta palabra créame que vamos a ser librados de lo que viene este mundo yo decía a mi esposo yo no a mí no me da miedo y decir ay me voy a consagrar al señor porque me da miedo la gran tribulación no doy gracias al señor cuando leo lo que va a venir porque él me libró hermano nosotros no queríamos nada con el señor huíamos del evangelio y el señor te amo ven y nos habló de muchas maneras mi hermano y ahora estamos en él y ahora yo puedo entender y le digo señor como me amaste que amor tan grande como decía mi esposo ahorita muchos hemos venido dañados por falta de amor y el señor ha llenado todo nuestro ser de ese amor así que ahora le dice a la primera iglesia que le dice el de dos dos uno dice escribe a la iglesia en éfeso el que tiene las siete estrellas en su diestra el que anda en medio de las siete de los siete candeleros de oro dice esto yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado pero el pero subrayelo mi hermano porque ese pero somos nosotros tengo contra ti que has dejado tu primer amor recuerda por tanto de donde has caído oiga cayó cayó mi hermano esta iglesia se cayó pero yo te digo arrepiéntete y regresa a la senda antigua y regresa a las primeras obras pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar ahí en el versículo 1 éfeso estaba desubicada esta iglesia se desubicó pero viene el señor y le dice porque tienen las siete estrellas en su en su diestra el que anda en medio de los siete candeleros de oro dice esto aleluya hay en la palabra dice que los siervos de Dios son como llama de fuego así lo dirá el señor como llama de fuego pero aquí aquí dice dice que tiene las siete estrellas y vimos en la vez que empezamos estudiando que las siete estrellas son los siete ministros de las siete iglesias pero ahí le está hablando a todos los ministros a todos los que él ha llamado a todos los que tenemos el llamado de Dios que fuimos marcados de mucho tiempo atrás desde que antes que naciéramos ya éramos siervos de Dios gloria a Dios nos tiene en su mano dice que anda en medio de los siete candeleros es un misterio hermano los siete candeleros son las siete iglesias él puso siervos pero los tiene en su mano o sea que a la iglesia él la pastorea él la vida él tiene clavada su vida en su iglesia es su novia es su cuerpo y el señor se glorifica en medio de la congregación de los santos él es el que está en medio de esa iglesia ama mucho a su iglesia de tal manera amó al mundo ese que dio su vida para que todo aquel que crea no se pierda pero en especial hay un llamado a la iglesia un amor especial para su iglesia y un amor para el mundo para que todos vengan a sus pies entonces dice yo conozco tus obras una iglesia que trabajaba una iglesia que se esforzaba era una iglesia que amaba lo que hacía pero no será que a veces solo nos quedamos amando lo que hacemos y ya no amamos al señor ya no amamos a quien servimos porque esta iglesia se deleitaba haciendo lo que le gustaba para el señor hacían su privilegio para el señor pero dejaron de amar al señor ni se dieron cuenta a que hora dejaron de amar al señor y siguieron amando su privilegio y hoy en día yo me he dado cuenta que hay gente que hasta se enferma porque le quitan el privilegio pelea para que no se lo quiten o le deja de hablar a alguien porque alguien tomó su privilegio si no estamos haciendo bien las cosas si le estamos fallando al señor es mejor dar nuestro privilegio y dejar tomar un receso porque ahí no vamos a dar cuenta si fue el señor el que verdaderamente lo llamó fueron los hombres los que nos pusieron pero dice mire hermano todo eso lo hace a un lado lo que me llama la atención es cuando le dice pero tengo contra ti es como cuando el esposo se enoja con la esposa y le dice mira mi amor tal tal cosa todo salió bien pero cuando lleguemos a la casa vamos a hablar y las pobres mujeres todo el camino se viene pensando y de que vamos a hablar y de que vamos a platicar así habla el señor está trabajando las obras está haciendo y es más aquí le dice las obras posteras son mejor que las primeras pero no es no es no es no es eso hermano es para quien la estamos haciendo porque sus obras eran mejor que las primeras pero ya no las hacía para el señor y le dice pero tengo contra ti porque has dejado a un lado has dejado a un lado su primer amor entonces le dice arrepiente recuérdate por tanto de donde has caído y arrepiente mire le pedimos perdón a Dios por cosas por cosas que hacemos por cosas que no le agraban pero no le pedimos perdón a Dios porque hemos dejado de hacer lo que antes hacíamos usted no me va a dejar mentir pero que hermoso el tiempo cuando nos cometimos cuando pedíamos perdón yo tuve que ir una por una las casas de donde yo vivía a pedirle perdón a la gente que le había hecho daño y me decían pero que te pasó que te hicieron mi hermano me topé con gente que lloró y porque llora le decía yo no no es que te des algo en tu rostro en tu forma de ser está bien me dice te perdono pero pero por qué ese cambio que tuviste porque el señor vino a mi vida y lo primero que hizo fue perdonar todo lo malo que yo había hecho y todo lo malo que seguiré haciendo él lo perdonó lo llevó en la cruz y por eso yo vengo hoy en el nombre del señor a pedir perdón entonces hermano esas obras las hemos dejado y así hay muchas obras que le podría mencionar pero estaba ubicando el señor a esta iglesia no te olvides de tu primer amor no te olvides de lo primero que hacías no te olvides de que lo que hacías lo hacías para agradarme lo hacías porque sentías que era mi voluntad y ahora lo has cambiado por agradar al pastor por agradar al profeta por agradar al apóstol pero a mí ya no me agradas por lo tanto arrepiéntete aquí recuerda por tanto donde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes le dice candelero no dice no dice no le dice a la estrella te voy a quitar de tu lugar es el candelero vendré a ti y quitaré tu le quitaré de tu lugar pero arrepiéntete le dice o sea o sea que no hay no hay no la estás sentenciando de una vez sino que le dice arrepiéntete y la la solución o la puerta que muchas veces no abrimos es esta el arrepentimiento no somos humildes por eso hablábamos con mi esposa que para reconocer uno lo que ha hecho por reconocer uno de donde ha caído tiene que ser humilde tenemos que pedirle al Señor que ponga un corazón humilde porque lo primero que hacemos cuando vienen a ponernos el dedo y lo ponen en la llaga rápido ponemos un escudo en el sordo yo ya le pedí perdón al Señor no se meta con mi vida eso hacemos pero que Dios nos llene de humildades entonces esta iglesia había dejado su primer amor todo lo que esta iglesia hacía era bulla nada más ya no ya no le era contado en el cielo que nosotros no hagamos bulla hermano pero llama a esta iglesia a que se ubique amén entonces en que nos hemos desubicado Dios nos llama a la ubicación pasamos a la segunda iglesia ok al arrepentimiento mis hermanos es importante muy bien entonces ahora vamos a la iglesia de Pérgamo en el verso 212 de el capítulo Esmirna es el capítulo 2 verso 8 escribe al ángel de la iglesia en Esmirna el primero y el postrero el que estuvo muerto y vivió dice esto yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza pero tú eres rico y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son sino sinagoga de Satanás no temas en nada lo que vas a padecer he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida el que tiene oído oiga lo que el espíritu dice a la iglesia bueno esta iglesia aquí Esmirna se dedica a Mirna es un olor agradable pero le dice el primero y el postero el que estuve muerto y vivo mire hermano esta iglesia se creía muy pobre pero tenía al señor al que había al primero y al último al que estaba con ella mire hermano el primero y el último al creador de todas las cosas y al último el sí amén estaba con la iglesia estaba por la iglesia estaba por su novia el que estuve muerto y vivo dice esto cuando habla de que estuve muerto y vivo dice la biblia que el pone su vida y la vuelve a tomar yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar el único que le ha sido dado poder el único que lo puede hacer es el señor y esa vida no la quiere dar a nosotros entonces le dice yo conozco tus obras tu tribulación y tu pobreza él conocía sus obras su tribulación y su pobreza él sabía que era una iglesia tribulada él sabía que era una iglesia hermano que con poca fuerza pero también él hizo tu pobreza yo creo que no hay mayor cosa en este mundo que nos pueda afectar creo que a cualquiera le afecta ser pobre pero que lindo que en medio de la pobreza hermano en medio del dolor en medio de que lleva una pobreza en los hombros pueda oír la palabra del señor que le dice tú eres rico empezamos a leerlo y miramos al principio de la lectura le dice tú eres un olor fragante aleluya yo soy el primero y el último yo soy el que el que puse mi vida por ti el que te ama el que te dice yo conozco tus obras tu tribulación y tu pobreza pero yo te digo que eres rico aleluya mire hermano lo que se levanta alrededor nuestro o lo que viene a nuestra vida o lo que venimos acarreando no nos deja ver la riqueza que tenemos en Dios y el diablo nos quiere ver siempre pobres que somos pobres que somos pobres que somos pocos y esta iglesia había perdido la fuerza tenía poca gente pero eso no la hacía pobre para el Señor la riqueza que esta iglesia tenía que seguía buscando al Señor que seguía clamando al Señor que tenía al Señor presente en todo y siempre su corazón estaba dispuesto para clamar pero la pobreza no la hacía ver que el Señor estaba con ellos vamos a ver otras iglesias que la riqueza los había hecho sacar al Señor y dejaron de ver al Señor por ver la riqueza y no es cierto que hoy mucha gente mira el dólar únicamente por ejemplo a un hermano le dijeron lo invitamos a predicar con que entusiasmo llegan los hermanos a querer llevar predicadores a la iglesia lo invitamos a predicar pero cuanto me van a dar de ofrenda me van a dar cheque o me van a dar cash si usted va pensando en cuanto le van a dar o cuanto le van a pagar podría predicar mejor no vaya porque si predicamos al Señor por ganancia deshonesta hermano Dios nos va no lo va a tomar en cuenta Dios quiere que lo prediquemos por amor y que nos deleitemos cuando lo estemos haciendo porque cuando lo predicamos por dinero buscamos palabras refinadas dijo alguien por ahí tratamos la manera de quedar bien de no decir nada fuera de contexto que pueda ofender al oyente sino que yo tengo maestría en no se que yo tengo doctorado no estoy en contra de eso no 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 pero ubiquemos que es lo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas mire una iglesia que era pobre que era atribulada me imagino que a esta iglesia decían ay Dios Dios no está con esa iglesia Dios no está con esta gente dice que una vez le voy a recordar algo a mi esposa íbamos para donde yo vivo y para llegar rápido hay un hay un extravío y le cuento que ahora asfaltaron ese extravío y en carro puede pasarlo por ahí y íbamos era la primera vez que íbamos íbamos pasando cuando mirame dice una iglesia los hermanitos habían hecho un cuarto un cuarto hermano como de de ocho por diez pero un cuartito y ahí se ponía iglesia no se que y ahí se ponían a la base y pasaba uno por esas iglesias soy bautizado como manda el salvador como ocho o diez hermano será que Dios no está ahí hermano será que Dios está en las iglesias lujosas de aquí de los Estados Unidos donde la gente manda su diezmo por correo ahora lo pueden mandar por el teléfono rápido hermano pero me llama la atención y a esas iglesias como les dicen como que vocabulario usan ahora para 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 despedirse esa iglesia esa iglesia no me gusta porque hermano porque no le gusta porque tunga tunga hermano ahí está la presencia ahí está el señor amén nos gozamos cuando pasamos por ahí siempre Dios manifestando y mire hermano a las iglesias pobres lo que el señor les dice era una iglesia eh de de por lo que estábamos estudiando entendimos que era una iglesia que no tenía mucha no tenía mucha gente muchos creyentes que tenía un poco de creyentes pero eso ese poco de creyentes buscaban a Dios con todo su corazón y eso es lo que necesitamos hacer ubica el señor a la iglesia de Esmirna y le dice yo te amo yo estoy contigo tu riqueza soy yo aleluya la riqueza del pueblo de Dios se llama Jehová de los aleluya Cristo Jesús es nuestra riqueza ahora vamos a ver cómo ubicó a la iglesia de Pérgamo dice verso 12 y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto yo conozco tus obras y donde moras donde está el trono de Satanás pero retienes mi nombre y no has negado mi fe ni aún en los días en que Antipas mi testigo fiel fue muerto entre vosotros donde mora Satanás pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los influyentes a los que influyen en una doctrina errónea de Balaam que enseñan a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas la que yo aborrezco por tanto arrepiéntete arrepiéntete pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca que es la palabra de Dios el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias al que venciere le daré de comer del maná escondido y le daré una piedra piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe que promesa aquí la iglesia era una iglesia conveniente de convicción no de convicción sino de conveniencia esta iglesia sabes que era una iglesia sincretista que tenía gente que la doctrina la habían distorsionado mi hermano la doctrina del señor es la misma porque el que la dio la enseñanza doctrina es enseñanza doctrina es lo que tenemos que hacer como hijos de Dios esa enseñanza no la dio ningún hombre esa enseñanza hermano no la dio ninguna misión esa enseñanza la dio el señor Espíritu Santo nos la está mostrando y esa enseñanza es universal mi hermano aquí olvidémonos de de no no como se llama esto de costumbres de pueblos no olvidé la palabra exactamente de las tradiciones de cada pueblo olvidémonos ya de que en los Estados Unidos se celebra esto y porque vivo aquí yo no voy a hacer en mi pueblo se celebra porque yo soy de allá lo voy a hacer hermano nosotros ya no somos de este mundo dice la Biblia que ahora somos hijos de Dios somos pueblo escogido nación santa pueblo adquirido por Dios hermano para anunciar las maravillas del Señor así que olvidémonos ya de la de las costumbres de las tradiciones de nuestros pueblos y ya no metamos esas costumbres a nuestras congregaciones nos ha costado mucho trabajo mi hermano traer a la a nuestra gente a lo que Dios nos ha puesto a cuidar a dejar tradiciones a dejar mi hermano a que vengan influyentes que las dejen entrar a la congregación a veces nos sentimos como muy anticuados nos sentimos a veces con mi esposo como muy hasta allá atrás sin una pues moderno verdad pero el Señor no es moderno Él es el mismo ayer hoy y siempre y nosotros tenemos que seguir a ese Dios que es el mismo ayer hoy y siempre si el Señor nos dice que tenemos que ser luz en medio de las tinieblas mi hermano tenemos que ser luz y la iglesia de Pérgamo era muy sincretista permitía que hubiera la doctrina que hacía tropezar a los hijos de Israel hermano que es lo que usted escucha que es lo que usted oye y hay una iglesia donde le dice que miraba ponían atención lo que decía un apóstol y muchas veces encontraban a falsos porque venían influyendo mi hermano a que a las doctrinas falsas le voy a dar una doctrina muy conocida mi hermano que si usted da Dios le va a dar que si usted aporta Dios le va a dar y la Biblia no nos habla de eso que si usted siembra hermano el Señor nos habla de que lo que el Señor puso en su corazón eso de no porque le sobra no porque le vaya a necesitar sino porque usted ama al Señor y usted va a dar porque ama su obra así que mi hermano no es fuerza verdad que somos muy atacados los pastores por esta clase de doctrinas que se han levantado mi hermano y créame que no somos de esa naturaleza y también tienen otras cosas que dice sacrificadas a los ídolos les enseñaban a tener sacrificio si salimos de eso pero sabe que estaban bien solapados esa idolatría estaba bien solapada son personas también allegadas a los pastores hermano es increíble cuando alguien ore por usted y Dios haga un milagro en su vida mi hermano un milagro en su vida mi hermana no confía en esa persona confía en Dios que usó a esa persona y esas son idolatrías que ahora están en nuestras iglesias creyendo que si yo no oro por usted que si yo no pongo manos sobre usted entonces Dios no va a sanar si nosotros no predicamos entonces Dios no va a hablar son doctrinas hermano de idolatría que traen sacrificio idolatramos a quien Dios usa y no es hermano lo que el Señor quiere y no es lo que el Señor Espíritu Santo está buscando pero sabe que hay una hay una esperanza y sabe cuál es esa esperanza arrepiéntete porque el Señor dice que a todo el que se arrepiente que le va a hacer el Señor todo el que se humille el Señor no lo va a desechar el Señor no lo va a echar fuera hermano pero el que no se arrepiente el que no quiere créame que Dios va a tratar con él pero usted y yo que estamos oyendo estamos leyendo la palabra del Señor ubiquémonos y no nos dejemos influenciar por y la idolatría infiltrada en nosotros y no solamente que les dan le hacen cosas sacrificadas a los ídolos imagínese no quiero hablar mucho de esto porque sé que nos miran por muchos lugares mi hermano pero pensemos muchas veces se hacen sacrificios de salarios se hacen sacrificios de sueldo hermano sacrifican muchas veces dejar de darle comer a sus hijos por darle al ídolo esto es increíble y es contra la doctrina del Señor y que más dice y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitos nicolaitas a los que yo aborrezco pastor está diciendo aquí pastor tienes ahí una doctrina que yo aborrezco y cuál era la doctrina de los nicolaitos hermano que hacían que perdieran la fe en el Señor ponían la fe en la oración ponían la fe en ese cántico cuando cantan ese coro yo siento que el cielo cae cuando dirige el hermanito que dirige tan lindo yo siento que el Señor derrama lluvia cuando toca el órgano el piano el hermano cuando toca la guitarra hermano Dios hacemos que perdamos la fe a quien le cantamos para quien tocamos para quien predicamos los nicolaitas hacían que el pueblo del Señor creyera en Dios pero no le creyera las obras de Dios era tremendo entonces yo aborrezco porque hacen que adoren a estas gentes pero no me adoran a mí como estaba la iglesia de Éfeso ya obraba para los demás no se había olvidado obrar al Señor así que esta es la última que vamos a ver hoy de esta iglesia del Pérgamo hermano solamente estamos haciendo un resumen pero yo quiero leerle algo que compartirlo con usted cómo evitar la decadencia espiritual en su congregación en nuestra congregación en nuestra vida en su vida cómo evitar que todo esto hermano nos siga tambaleando nos siga haciendo vivir una vida hermano de verdad una vida no fructífera en el Señor no damos fruto alguno volvemos a caer en lo mismo volvemos a pasar por donde habíamos pasado cómo hermano podemos evitar esto oír el que tenga oído para oír oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia y no es una voz audible aquí está mi hermano aquí está oiga oiga la palabra del Señor retenga lo bueno deseche lo malo muchas veces los que predicamos decimos cosas que una broma o decimos dan un texto pero no se no se enfoque en eso enfóquese en aquel que le está hablando le está corrigiendo le está enseñando el camino para la vida eterna entonces oiga examine la doctrina y ponga en práctica la obra que el Señor le ha puesto en sus manos ya no lo haga hermano cuando no nos dan gracias por lo que hacemos en la iglesia por algo nos enojamos ah el pastor que se cree que yo trabajando para el paso días enteros trabajando y ni siquiera gracias hermano es un privilegio servir al pueblo del Señor y cuando usted se arrodilla y diga al Señor nadie me dice gracias pero yo quiero saber si tú estás contento estás agradado con lo que hago háblame tócame ay hermano créame mire es lo más hermoso que nos pasa nosotros como pastores y muchos pastores que nos están viendo nos van a entender muchas veces nos sentimos frustrados predicamos oramos hermano estamos al tanto y vemos las obras de los hermanos nos frustramos pero cuando venimos a la presencia del Señor y nos dice tú tienes que dar la palabra y el que se va a encargar de enderezar soy yo pero arrepintámonos y vengamos al Señor detengamos la decadencia arrepintiéndonos y volviendo nuestros ojos al autor y consumador de nuestra fe hermano que es lo que estamos cojeando en que estamos fallando hoy el Señor nos está hablando arrepintámonos ahí donde está en su casa dígale Señor me arrepiento porque muchas veces he obrado para el hombre para la esposa del pastor he obrado para mi jefe de diáconos para los maestros pero hoy yo te pido perdón por mis pecados Señor muchas veces yo he venido solamente a a obrar para ellos y no para ti Señor y muchas veces me he sentido pobre no sirvo para nada no tengo nada solo me gusta orar solo me gusta leer tu palabra pero yo miro que otros como crecen en los púlpitos como crecen en esto y lo otro perdóname porque no soy pobre perdóname porque tú eres mi riqueza perdóname Señor porque muchas veces he subestimado tu presencia en mi vida el Señor el deleite de tu palabra el deleite de orar el deleite de estar en tu presencia perdóname porque soy rico en ti soy rico en tu amor soy rico en el perdón porque si me arrepiento entonces Señor tú mandarás tu preciosa presencia ayúdanos Señor y perdónanos porque hemos sido influenciados por doctrinas Señor que nos hagan sentir bien por doctrinas Señor que nos hacen sentir que todo es lícito pero que no todo me conviene Señor amado perdónanos danos discernimiento Señor amado te lo rogamos en el nombre de Jesús para gloria de tu nombre yo quiero ser parte de esa iglesia que tú estás preparando yo quiero ser parte de ese cuerpo que tú estás preparando para tu venida ubícanos ubícanos en el cuerpo pero el cuerpo de Cristo en el nombre de Cristo Jesús gracias Señor gracias Señor aleluya mi hermano créame que hemos sentido la presencia del Señor en este lugar y le bendecimos mi hermana Patsy que bueno verte bendecimos a tu esposo hermana Isa Isabelita besitos mi hermana Pastora Dios te bendiga Dios te guarde estamos orando por ti Dios te ha fortalecido también hermana Odalis mi hermana María Méndez hermano Pedrito mi hermana María también los bendecimos mi hermana Amanda oramos por usted por Anabela por su hijo estamos orando tal vez aquí no lo decimos pero estamos orando por su hijo también Flor de María mamita Dios te bendiga la secretaria del pastor Nufio Dios te bendiga mamita Alondra muchos hermanos Ramoncito los que habíamos dicho al principio que bueno saber hermana Sarita Pérez Noriega está viendo el video también que Dios la bendiga mi hermana Josué Chepe Dios te bendiga tal vez a Araceli a la flaca y a toda tu familia bueno muchos hermanos Angelita Cristian ya dijimos algunos hermanos que bueno Verona Verónica Morales Consuelo hermanos aquí vamos a estar el domingo los amamos con todo nuestro corazón pasamos momentos con mi esposo hemos mire esto nos han llevado a nosotros con mi esposo al principio como que había mucho roce entre nosotros pero sabe que orando Dios nos llevó a una a una relación bien bonita con él y cuando oramos por usted sentimos una paz hermano mingo sentimos una bendición orar por usted mi hermano créame que a veces Dios nos lleva a orar específicamente por alguien y sé que Dios nos escucha nuestra oración que Dios les bendiga que Dios les guarde mi esposo se despide de ustedes también amén nos esperamos el domingo hermano vamos a con todo nuestro corazón a predicar lo que decimos en el nombre de Dios dos de la tarde estamos aquí miércoles y viernes otra vez aquí el domingo si Dios lo permite si todavía está en pie el plan que tenemos el proyecto será en la iglesia de lo contrario seguimos aquí mis hermanos Dios les bendiga Dios les guarde que la paz del Señor sea con usted y pensemos en la palabra ubiquémonos somos hijos de Dios amén y amén amén